Bien chicos, es un gusto volverlos a saludar, en esta ocasión vamos a seguir trabajando con el contenido del curso y para esta oportunidad tendremos el tema de las propiedades de la multiplicación. Dentro de las propiedades de la multiplicación que hoy vamos a trabajar se encuentra el elemento nulo, el elemento neutro, vamos a ver también la propiedad conmutativa de la multiplicación y la propiedad asociativa. Vamos a iniciar con eso. Dentro de las propiedades de la multiplicación tenemos la propiedad del elemento nulo. La propiedad del elemento nulo en la multiplicación o el elemento nulo en la multiplicación es el cero. Ya que al multiplicar todo número, al multiplicar todo número por cero, el resultado es cero. Al multiplicar cualquier número por cero, así por ejemplo nosotros podríamos tener, se me ocurre, podríamos tener en este caso 15 por cero, esto es cero. O si nosotros hubiéramos tenido otro número mucho más grande, se me ocurre 273 por cero, también es cero. 273 por cero, también es cero. Cualquier número que nosotros multipliquemos por cero, el resultado siempre va a ser cero. También si hubiéramos tenido 8 por cero, esto también es igual a cero. Ya que como la multiplicación nosotros lo veíamos como una suma fregada y decíamos que debíamos sumar 8 veces el cero. Es decir, al sumar 8 veces el cero, al final hubiéramos tenido un resultado de cero. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver la propiedad del elemento neutro en la multiplicación. La propiedad del elemento neutro en la multiplicación es el 1. es el número 1. Es el número 1. ¿Sí? Es el número 1. ¿Ya? Ya que al multiplicar todo el número, al multiplicar todo el número por 1, siempre vamos a tener el mismo número. al multiplicar, al multiplicar todo el número por 1, todo el número por 1 nos da el mismo número. Nos da el mismo número. ¿Sí? Así, por ejemplo, si nosotros tendríamos, se me ocurre, la vamos a dar aquí, 830 por 1, esto es igual a 830. ¿Sí? No importa qué número multiplique por 1 siempre me va a dar el mismo número. O si nosotros hubiéramos tenido 10 por 1, esto es igual al mismo número que ellos, 10. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos con la propiedad computativa y la propiedad asociativa. Vamos a iniciar con esto. La propiedad computativa de la multiplicación nos indica que el orden de los factores no altera el producto. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 por 5, ¿sí? Esto también es igual a 5 por 3. Ya que, si nos damos cuenta, estoy cambiando el orden de cada uno de estos factores. ¿Sí? Y nos dice que no altera el producto. Sabemos muy bien que 3 por 5, esto es igual a 15 y 5 por 3, también es 15. ¿Sí? Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Vamos con la última propiedad, la propiedad asociativa. Nos indica que al agrupar 2 o más factores no altera el producto. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos 8 por 4 por 2, ¿sí? Entonces, esto nosotros podríamos agruparlo de distintas formas y seguramente vamos a llegar al mismo resultado, ya que podríamos agrupar también. Se me ocurre 2 por, agrupamos 8 por 4. Vean que estoy cambiando siempre el orden de los factores y estoy agrupando de distinta forma. En todo caso, voy a conseguir el mismo resultado. Aquí tenemos que multiplicar primero 4 por 2, 4 por 2 es igual a 8. Y 8 por 8, es decir, por este 8, ¿sí? Y 8 por 8 es 64. ¿De acuerdo? Ahora vamos a verlo en la otra parte, ¿sí? 2 por, vamos a multiplicar 8 por 4, 8 por 4 nos da 32 y al multiplicar 2 por 32 también nos da 64. Es decir, si nos damos cuenta acá, pues no nos está afectando el producto. Sigue siendo el mismo. Entonces, no importa de qué forma yo agrupe dos o más factores al... no importa de qué manera yo ocupe los factores. De todas formas, siempre voy a dar al mismo producto. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a ver en la próxima clase. Gracias.